La campaña de declaración y pago de tributos convoca en la provincia de Las Tunas a más de 33.000 contribuyentes. Declaran todos los contribuyentes que estaban inscritos en el régimen general y en el régimen simplificado. Como novedad tenemos precisamente este detalle que declaran todos los contribuyentes, con la peculiaridad de que los que se encontraban en el régimen simplificado al cerrar el 2022 solo declaran, no liquidan, a no ser que hayan ingresado en el ejercicio fiscal 2022 más de 200.000 pesos. Artistas y su personal de apoyo, diseñadores, comunicadores sociales y además usufructuarios y propietarios de tierras agrícolas, tenedores de ganado y otros productores individuales de alimentos tienen el deber tributario de declarar sus ingresos. Se mantiene la bonificación de un 5% a todos estos contribuyentes que declaran y les dé a pagar y realicen la declaración jurada y paguen antes del 28 de febrero. En cada instalación de la Oficina Nacional de Administración Tributaria están habilitados los buzones para recepcionar la declaración de los contribuyentes tuneros. Asimismo, el portal tributario ofrece la posibilidad de descargar las planillas y acceder a los documentos instructivos para este proceso. Autoridades tributarias anuncian que, a través del correo consulta, pueden enviarse estas declaraciones si se cuenta con la firma digital. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.